Para comenzar en la vida, hay que tomar un camino. Casi todos recomiendan un camino pausado, un camino con los pies bien puestos en la tierra y un camino con las ideas bien aterrizadas. Mi camino, sin quererlo y sin buscarlo, fue totalmente distinto. Mi camino, y se los quiero hoy día transmitir, está ligado a lo que yo considero que son cuatro P sumamente importantes que ojalá debiera tener cada uno de los caminos de nosotros o al menos una de las P, las cuales son peligro, pasión, perseverancia y propósito. ¿Me escuchan bien? Partiendo con el peligro, creo que en la historia de uno hay peligros impuestos, hay peligros que están en el ambiente y también riesgos y peligros que escoge uno. En mi caso, una familia normal, constituida, con mucho cariño, pero mis padres eran artistas. Que mis padres fueran artistas significó que yo inconscientemente supe lo que era el riesgo, supe lo que era el peligro, supe lo que era... Ellos hacían cosas muy raras. O sea, que mi padre fuera cuentacuentos, que mi madre fuera vitralista, eran cosas muy extrañas. Y lo que me enseñaron ellos, nunca me hablaron ni de negocio, ni de emprendimiento, ni de propósitos, pero sí me enseñaron que en la vida había que ser feliz. Sí me enseñaron que en la vida había que jugárselas por lo que les gusta. Y me enseñaron a sonreír. Y me dijeron que la vida era demasiado grave para tomársela en serio. Y fue así como cuando yo era pequeño nos vinimos hacia Evalparaíso en otra decisión arriesgada, que era dejar todo lo que tenían mis papás establecidos. Nos vinimos acá a hacer una vida porque queríamos vivir en Evalparaíso, porque nos gustaba el puerto, el mar, la calidad. Fue así como entré al colegio Winter Hill, que era un colegio también distinto. Un colegio a donde había un trato transversal con los profesores. Un colegio que fomentaba la disciplina, pero la auto es disciplina. Y ya comienzan las decisiones del riesgo de uno. O sea, yo opté por estudiar acá, un centro maravilloso, hermoso. Y opté por una carrera que era una carrera nueva, que era ingeniería en diseño de productos. Me decían todos, pero Pablo, ¿qué es una carrera nueva en el mercado? Como que no la entiendo. Y yo le dije, me encanta porque vincula diseño, ingeniería y negocio. Y como se van a dar cuenta, yo soy bastante inquieto y participé en hartas cosas. Entonces, mis decisiones de peligro o de riesgo configuraron lo que yo soy hoy día. Y otro que también hablaron anteriormente de la pasión. O sea, si uno no hace algo con pasión, si uno no hace algo del alma, creo que realmente no funciona. Cuando yo estaba en la U, participé, yo creo, en más de 15 iniciativas distintas, proyectos. Estuve desde el auto solar, un oxigenador eólico para humedales. Participé en un dosificador, en un equipo de descarga de WBC. Y puedo seguir enumerando muchas cosas. Y eso, y también trabajé en el mundo laboral. O sea, en una imprenta, y trabajé en el Advanced Innovation Center, que es un centro de innovación tecnológica. En el cual transformaban el agua en el cuarto estado de la materia. O sea, transformaban el agua en plasma. Y yo trabajé ahí dos años con una empresa increíble. Pero me di cuenta que mi camino todavía no iba por ahí. Entonces, hice el llamado como a soltar la certidumbre. O sea, soltar lo que nosotros conocemos y jugárnosla realmente por lo que nos apasiona. Así que siguiendo eso, soltando el trabajo estable, soltando un sueldo muy bueno, decidí jugármela. Y ahora viene el concepto siguiente que es la perseverancia. Si uno no persevera, uno se va a caer 300 veces. Yo me he caído 400 y me levanto 401 porque es súper importante. Partí y les quiero ejemplificar con tres ejemplos cortitos. Fundé una ONG a donde reciclábamos Tetra Pak. A donde partimos con un equipo grande. Sin saber nada. Hacíamos planchas, diseñábamos un material. Y ahí estábamos en el horno. Ahí dormíamos entre los Tetra Pak. Ahí vivíamos. Ese era nuestro primer horno. Era ese, que era una cuestión, pero sin seguridad. O sea, no sabemos todavía cómo estamos acá. Siguimos haciendo eso. Por ejemplo, teníamos ideas. Queríamos hacer un macetero en Tetra Pak. Dispusimos todo. Dijimos ya estas fibras, prensamos, etc. Y ese fue el resultado. Entonces, cuando hablo de perseverancia, es porque uno a veces piensa que las cosas funcionan. O sea, yo hice los cálculos. Dije, me va a salir perfecto. Y ese fue el macetero. Entonces, en vez de irme triste, dijimos, no, sigamos haciendo, sigamos haciendo. Y ahí fuimos sacando ya productos medianamente más decentes. Un pendiente como acústico, una mesa, etc. Y donde tampoco teníamos recursos para hacer ni los modelos de los propios de las cosas. Entonces, éramos los propios modelos de nuestros productos. Entonces, así uno en el fondo va haciendo las toas. Finalmente, por razones X, Y, Z, no seguí y siguió solamente uno de todos los fundadores. Entonces, yo hablo de que lo personal fue un fracaso porque no continué. Pero hubo un aprendizaje en realidad súper grande y que me permitió después enfrentar el resto mejor. Comienzo verde. Fue volviendo a perseverancia, a peligro y a pasión. Me dijeron, quería comprarme un terreno para mí, para mí personalmente. Y vendían 100 hectáreas. Terminé involucrado en un negocio que tenía que vender 100 hectáreas. No sabía cómo, pero le dije a los dueños, vámonos, si yo las vendo, si tengo plata, no sé qué, no tenía nada. Entonces, hice esto. Vendimos con amigos cercanos, etc. Y a todo esto, mi familia me decía, Pablo, ¿estáis locos? Mi familia. Mis amigos, mis cercanos me decían, no, Pablo, ¿cómo vas a venderse 100 mil dólares si tú tenés mil dólares en la cuenta? No, si se puede, etc. Al segundo año, habíamos vendido 3 millones de dólares. Hoy día estamos más o menos en 5. Se hizo el segundo, el tercero, el cuarto. Funcionó súper rápido. Y ahora todos me dicen, yo, Pablo, quería hacer eso una vez. No, si vender terreno así era, era como lo que... Entonces, pasa mucho eso que te dicen una cosa y otra. Entonces, finalmente tenía más problemas porque ahora tenía muchos clientes. Tenía que hacer camino. Digo, ¿cómo hago esto? Tampoco teníamos los recursos para hacer todo. Creamos dos empresas nuevas que en el fondo una hace los caminos y otra maneja los clientes, que es Arco y Construye. Y así fue como este encuentro con el éxito, o sea, haber vendido 3 millones antes de los 30 años, fue como entretenido. Entonces, y pasándome al ejemplo final, habiendo hecho todo lo anterior, entre el 2003 y el 2014, 15, quiero cerrar con AgroFree y quiero contar sobre el propósito. Cuando uno hace algo en la vida, tiene que tener un propósito. O sea, las parcelas yo no las vendí porque quería solamente tener una parcela, sino que en el camino quería ir conformando una comunidad sustentable, para lo cual armamos todo un proyecto. En AgroFree, lo que nosotros queremos hacer y lo que estamos haciendo es que vemos que el planeta crece, vemos que la agricultura consume el 70% del agua, que cada vez hay más gente. Entonces, hay una incompatibilidad entre civilización y naturaleza. Nosotros nos preguntamos de qué forma podemos transportar el campo a las ciudades y justamente fue lo que nosotros quisimos hacer. O sea, transportar el campo mediante tecnología y poder tener tus propios sistemas para cultivar tus propios productos frescos. Fue así como empezamos, donde es súper importante el equipo, el lineamiento estratégico, ir armando esta visión de partir con un producto chico, después un producto mediano, etcétera, estrategia. Y llegamos al Freepot, que es nuestro primer producto, un macetero inteligente, que te permite cultivar dos especies, automatizado, etcétera. Simple, bonito, fácil y gusta mucho. Hicimos esto y ahora estamos trabajando en el Freepot, que ya va a ser una huerta automatizada, que te permite semanalmente sacar una mata con tomate, tres lechugas, hierba y brote. O sea, estamos hablando de que tú semanalmente tienes un abastecimiento periódico y un abastecimiento real. Entonces, estamos trabajando, y no solo al mercado ABC1, sino que hay un mercado social súper importante que lo impulsamos con Social Lab. Y estamos trabajando en tal vez democratizar el acceso a la alimentación saludable. O sea, tenemos un propósito, que una lechuga, que hoy día te cuesta en un retail mil pesos, en la feria 600, acá te puede costar entre 100 y 200 pesos. Entonces, se nos abrió otro tema con la ONU, nos llamaron y así fue como ahora levantamos inversionistas. Tenemos pendiente una conversación con inversionistas por acá. Y fue así, y fue así como estas tres historias de éxito, fracaso, propósito, me llevaron a mí hace dos años a decir, ¿sabéis qué? Tengo demasiado, o sea, yo les conté tres. Ya tengo como siete a ocho empresas distintas. Entonces, estaba metido en un caos y hay una frase que me gusta mucho que dice que no debemos tener miedo a cuestionarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Yo estaba un día sentado con un problema y llegó un amigo que está por acá, que se llama Marcos, que me dijo, yo Pablo, te apoyo, hagamos algo, ordenemos esto, ordenemos. Y se sentó a trabajar al lado mío. Y se sentó, sí, dijo, no me paguí nada, no sé qué. Y empezó ahí. Yo dije, ya, tengo que hacer. Y ahí creamos Tavo Inversiones, que en el fondo lo que hace Tavo Inversiones es una especie de sociedad paraguas que tiene todos los paraguas, pero que acelera solamente sociedades que tengan propósitos. O sea, buscamos soluciones, buscamos productos, buscamos empresas que quieran contribuir y gente que le apasione trabajar es lo que hace. Entonces, así fue como empezamos a armar un centro donde funcionan las distintas organizaciones con cinco locos que me acompañan y que hago acá hincapié en el equipo. O sea, yo en cada empresa que hablé, en cada empresa hay un equipo que hace que realmente funcione. Entonces, estamos desarrollando una metodología bastante compleja de aceleración donde no nos centramos solo en el modelo de negocio, solo en las variables sociales, también nos centramos mucho en el emprendedor. En cuál es su propósito, cómo él se ve y si él se proyecta haciendo su negocio hasta que se muera. O sea, que realmente sea algo que te apasione. Porque lo que no quiero yo o lo que no me gustaría es, ojalá que haya muy poca gente como este caballero que llegue a los 50 años, esta es una película, y que se vea a los 50 años y diga en mi vida tomé demasiadas precauciones. O sea, trabajé y no hice como nada recordable. O sea, yo quiero mostrarles un camino distinto, un camino nuevo. Y no decirles qué es el camino, sino que hay más formas. Y yo creo que si uno hace las cosas distintas puede alcanzar cosas mucho más entretenidas. O sea, si yo no hubiera hecho lo de los terrenos, como que jamás hubiera, no sé, podido financiar el resto. O si no hubiera hecho todo. Entonces, yo tengo 28 años, llevo más o menos 8 años emprendiendo. He participado yo creo en más de 20 proyectos y no me arrepiento, pero de nada. O sea, que uno piensa que después se puede arrepentir. Yo no me arrepiento de nada. O sea, creo que aprendí mucho más de lo que no. He fundado como 10 empresas. Bueno, ahora como que me asocié a la SOMAD y hay como 7 empresas funcionando. Entonces, también se habla de que se puede hacer siempre con equipo y liderando. Así que me gustaría terminar con una frase que me gusta mucho y que dice que nuestros esfuerzos desafíen las imposibilidades. Me refiero a que uno puede hacer cosas distintas, a que uno puede plantear un camino diferente y te puede ir súper bien. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.